El Ayuntamiento de Edenia ha ofrecido a la joven dianense Raquel López Van Beek un sencillo pero emotivo homenaje tras ganar el Europeo de Panadería en categoría Junior. Increíble llegar a un sitio que no conoces de nada, que no has trabajado nunca ahí y que tienes que estar ahí durante cuatro horas y hacer lo que has practicado en un sitio que sí que conoces. Y además que éramos seis en el mismo obrador y éramos competidores, pero eso daba igual. Tú decías que necesitabas una paletina y te decían yo la tengo, toma tal. O sea, súper bien, mogollón de compañerismo, muy bien, la verdad es que fue estupendo. Como ganadora de la Copa de Europa, la dianense se ha hecho con un puesto para la final del Europein al que solo acceden los cinco mejores del mundo. Ahora, aparte de empezar el curso de cocina, una FP, hay que practicar para el Mundial y prepararse porque esto está más complicado, somos cinco solo y se supone que somos los mejores del mundo. Entonces hay que defender a España muy bien.